Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Playgame. En este vídeo vamos a hablar de la tercera temporada de El Embarcadero. Sería una buena opción hacer una tercera temporada de esta exitosa serie. Las tramas se han quedado en un punto en las cuales podría avanzar mucho para una nueva temporada. Todo eso lo vamos a debatir en este vídeo. Pero primero, como siempre, Petrointro. Bueno chicos, pues bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a hablar de una supuesta tercera temporada de El Embarcadero. Para aquellos a lo mejor que no sepáis qué es El Embarcadero, es una serie que estrenó Movistar Plus en enero de 2019 con 8 primeros capítulos. Sin duda fue todo un éxito, toda una revolución, todos los análisis por supuesto los tenéis disponibles en el canal. Y el pasado mes de enero fue cuando se estrenaron los 8 y últimos capítulos de la serie. Por supuesto, todos los capítulos están analizados en el canal y a partir de ahora vamos con spoilers. Por lo que si no sabes nada de la serie ni quieres saberlo, no continúes viendo el vídeo. Seguramente os dejaremos los análisis en la parte superior para que, si acaso no habéis visto alguno o los queréis ver, les echéis un vistazo. Bueno, empezamos con los spoilers. En esta ocasión, ¿creéis vosotros que las tramas se cerraron en el último capítulo como para hacer una tercera temporada? Yo pienso que sí. Yo pienso que una tercera temporada El Embarcadero estaría muy bien. No a lo mejor de 8 capítulos, pero sí a lo mejor 6 capítulos. Yo creo que sería bastante, bastante interesante. Y la pregunta es, ¿dónde estarían Alejandra y Verónica? Bueno, yo creo que ellas dos después de estar un tiempo fuera, a lo mejor cuando Sol haya crecido un poco, pasando a lo mejor unos 3, 4 años, yo creo que estaría muy bien que las dos regresaran a Valencia, regresaran a Bebúfera para ver exactamente, pues, cómo han cambiado las vidas. Sobre todo, ¿qué es lo que ha pasado con Conrado? Yo creo que es una de las grandes incógnitas que hemos tenido al final de la segunda temporada. ¿Qué es lo que le pasó a él finalmente? ¿Sería o no condenado por ese asesinato que supuestamente ha cometido? O esos dos asesinatos, si también contamos el de Vicente. La pregunta es, ¿qué sería de la vida de Conrado? Yo creo que al menos responder a esa pregunta durante uno o dos capítulos, yo creo que sería ya suficiente como para realizar una tercera temporada. Y también para ver exactamente qué tal la vida de Katia, en este caso con Big Boss. Si finalmente tuvieron una relación formal, cómo sería en este caso cuando dio ella luz. Hay muchas tramas que yo creo que serían suficientes como para hacer esa tercera temporada del embarcadero. Y creo que todo el equipo estaría encantado. Yo creo que hacer una nueva temporada, centrado sobre todo en la vida de los protagonistas y que no estuviese relacionado lo que es con la muerte de Oscar. Yo creo que sería un punto y aparte de las dos primeras temporadas. Pero yo creo que sería bastante interesante y suficiente como para hacer una tercera temporada del embarcadero. Pero sobre todo, este vídeo es para saber vuestra opinión, chicos. Me gustaría saber qué opináis vosotros si esto es suficiente, estas tramas o estas opiniones, por decirlo así, son suficientes. Como para hacer una tercera temporada del embarcadero. Me gustaría saber vuestras opiniones, nos las podéis dejar justo debajo del vídeo, directamente en comentarios. Yo creo que sí, yo creo que sería una tercera temporada, tendría muchísimo éxito. Sería lo que digo un punto y aparte. Nuevas tramas y a lo mejor introducir nuevos personajes. Yo creo que podría ser muy, muy interesante para una tercera temporada del embarcadero. Así que bueno, chicos, esperemos que se haga. Espero leer vuestras opiniones y espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, espero que leéis un fuerte like. Y recordad, en comentarios, dejadme vuestras opiniones sobre una temporada número 3 del embarcadero. Así que ya sabéis, chicos, si os ha gustado este vídeo, dadle al like. Si no está suscrito, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play again. Y el próximo vídeo que salga, play again. Chao, chicos. 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 ¡Gracias!